Mi nombre es Pedro Juan Romero, en estos momentos ostento el cargo de gerente en la empresa Taller Romero. Somos una empresa familiar y en este momento estamos en un cambio generacional. Tengo a mis padres, mi tío y mis primos en el negocio. Somos taller autorizado IVECO y tocamos todo tipo de vehículos, turismos, autobuses, camiones, mecánica en general. El taller nuestro lo tenemos en Lanucía, en el polígono industrial La Alberca. Tenemos un taller más grande que es el de mecánica y otro más pequeño en el mismo polígono de chapa. Y damos servicios a toda la comarca de la Mariana Baixa. Llamó la atención por el temario que era muy apetecible en este caso para la gestión de la empresa. Por tiempo no pude apuntarme antes, pero en cuanto tuve un poco de libertad me apunté al curso para reciclarme y estar al día en muchos temas. ¿Las tetudas con los compañeros? Bueno, pues fenomenal porque la verdad es que hicimos una piña ahí todos los compañeros muy buena. Y el tema de café, entre clase y clase, pues siempre salían vivencias de tu empresa con la otra. Las comparábamos, de qué manera lo hacía uno en tu empresa, en la otra. Y todo eso, pues viene fenomenal. Realizar el plan de negocios para la empresa, bueno, lo hicimos junto con dos de mis compañeros. Tuve la suerte de poderlo hacer en mi empresa, así de esta manera, después poder aplicar varias de las cosas que se iban a ver en el proyecto. Y está enfocado al tema de fidelización de clientes. Y muchas de esas materias, pues algunas ya estoy empezando a implantarlas, por ejemplo en redes sociales. Yo nunca me hubiera planteado hacer un plan de negocio en, digamos, por ejemplo en redes sociales o fidelización de clientes en mi empresa, si no hubiera tenido las herramientas que durante el curso hemos ido viendo. Entonces es interesante después poder ir aplicándolas, le sacas partido. El tutor perfecto, cuando teníamos alguna duda le llamábamos y siempre estaba ahí, te asesoraba para hacernos lo más fácil. Y sacarle mejor provecho al día a día, todo lo que habías estudiado y vamos, era plasmarlo en el proyecto.